Efectivos de Pofoma rescataron a más de 10 canes que vivían en situación de abandono. Los uniformados llaman a la población a no abandonar a sus mascotas. Max Tancara con el reporte. Buenas tardes, Max. Muchísimas gracias, compañeros. Y en las últimas horas, Pofoma, aquí en la ciudad de La Paz, ha rescatado una gran cantidad de animalitos que estaban en las calles. Ellos estaban pasando hambre y frío. Los efectivos de la coronel Alave son quienes han realizado este operativo. Coronel, por favor, cuéntenos en qué zona ha ocurrido este operativo. ¿Cuántos son los animalitos que han rescatado? Buenas tardes, coronel. Sí, buenas tardes a la población. El operativo rescate de animalitos se ha hecho en la localidad de Palca y hemos llegado a rescatar 16 animalitos. Entre esos son 11 cachorros, 3 adultos y 2 gatitos, que estaban en total, completo abandono y desnutrición. Coronel, este tipo de situaciones es recurrente, no solo en La Paz, sino en el país. ¿Cómo debemos actuar los ciudadanos para evitar este tipo de hechos? Asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Al tener animalitos, mascotas, bueno, aparte de darse la comida, el abrigo y la salud, también debemos pensar que se pueden reproducir y pueden llegar a ser abandonados, ¿no? Llegar a recurrir a la castración o, en su caso, a la esterilización y evitar esta pena, ¿no?, de dejar animalitos abandonados. Coronel, ¿y la población dónde puede acudir para pedir ayuda? Porque este no debe ser el único ni el primer caso aquí en La Paz. ¿Dónde podemos llamar, dónde puede llamar la población para pedir ayuda y que se rescaten a esta clase de animalitos? Bueno, al número que tenemos en Pofoma, al 671-98-955, que también tiene línea WhatsApp, pueden acudir ahí para comunicarnos y Pofoma poder acudir al lugar y rescatar a los animalitos. Muchísimas gracias a Max Tancara por el reporte en vivo.